¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la cosa es que han cambiado completamente Olympocraft, han hecho pues, lo llamaron el Olimpazo, ¿no? Estuvieron ahí dando la vara unas semanas, el Olimpazo, no sé qué, no sé cuánto, quedan no sé cuántos días para el Olimpazo, va a haber la hostia, y bueno, lo que han hecho pues han metido minijuegos nuevos, han cambiado radicalmente, pues es que es completamente distinto lo que viene a ser el lobby, y creo que también los lobbies de los minijuegos. Han cambiado los minijuegos, por así decirlo, ahora son de otra forma, tengo entendido, no estoy seguro, y nada, pues he venido para echarle un vistazo, para dar mis primeras opiniones, para echar una partida a cada uno de los minijuegos, así una rápida, solamente para, pues para probarlo básicamente. Así que vamos a ver, compartimos pantalla e inventario, así no se comparte ni pantalla ni inventario, coño, a ver, así, joder, que soy tonto. Vale, como veis, sigue teniendo de fin de la villa, sigue teniendo los juegos del hambre, escapa de la bestia, lobby de VIP de Olimpocraft, que para esto necesitadas puede servir, tenemos Pizza Spliff, y esto que es nuevo, que se llama Puentes, que va a ser lo último que vayamos a mirar. Bueno, vamos a mirar un poco de fin de la villa, a ver si ha cambiado, bueno, como veis, es como una especie de coliseo romano esto, y... ¿y cómo se entra? ¿Dónde están los carteles? ¿Qué son los bichos estos? Juegos del hambre, super, clic derecho. ¡Ah, amigo! Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Y este? ¿Estos son los juegos del hambre? Este es de fin de la villa, que claro, entras en la que quieras, mira, aquí están todos en la 67. Y este supongo que será Escapa de la Bestia, sí. Escapa de la Bestia 2. Vale, este es el que tenemos que visitar. Bueno, esos dos por lo que veo no han cambiado por dentro, creo, vamos a mirar los lobbies. Juegos del hambre, super, los lobbies, vamos a entrar en uno cualquiera. Vale, ha entrado una vacía, una sala vacía, y como veis, pues esto sigue completamente igual, no ha cambiado, lo único que es de noche, no sé si será siempre de noche ahora, tampoco recuerdo si antes era de noche a veces o qué. Vamos a hacer el parkour este, o intentarlo al menos. Ah, bueno. Nada, eso, que como veis, pues esto sigue igual. Seguramente las arenas sean más o menos las mismas, como veis ahí a la derecha. Aura Valley, The Welland 1, Ojo de Horus, Raptorus, bueno, esos son los mismos de siempre. Vamos a ver. Ira, vamos a visitar ahora. Pues nada, esto de fin de la villa va a ser completamente igual. Vale, Escapa de la Bestia. Tengo ganas de ver esto de Escapa de la Bestia 2. Vamos a visitarlo y vamos a echar una partidita. Venga, Escapa de la Bestia. Bestia 1, Bestia 2, hostia, está petado esto, eh. 57 de 60 tendremos aquí. 57 de 60. Hostia, vale, el lobby es distinto, como vemos. Y hay carteles, o sea, no hay que esperar a que empiece una, sino que te puedes unir al mapa que quieras. Uh, Map Levels. Vamos a entrar aquí, que este lo conozco. Este es el que, es más, este es el que hice el speedrun, así que este se me da bien. Reproduciendo ahora Levels, construido, vale, esto nada, esto es la información. El juego iniciará en 25 segundos. La verdad que está bastante guay, este lobby está, no está mal. Y ahí, ¿qué es? O sea, ¿se puede bajar? No, no se puede. Y nada, bueno, no está mal, no está mal esto. A ver, ¿cuándo empieza? Supongo que estará completamente igual el mapa, no creo, creo que habrán añadido nuevos mapas, pero no creo que hayan cambiado los mapas que ya estaban. ¿Esto? Herramienta de checkpoint. Hostias, o sea, que puedes hacer checkpoint dentro del... Vamos a probar esto. A ver, vale, este mapa me lo conozco. Perfectamente. Vamos por aquí. Por aquí. Perfecto. ¡Lol! ¿Y esto? ¿Han cambiado el mapa? ¡Hostias! ¿Y ahora por dónde se va? ¡Ay, me he caído! Vamos a probar un checkpoint aquí. ¡La bestia está ahí! ¡No, no, no me pegues! ¡No me pegues! ¿Pero qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¿Qué puta mierda es esta? Madre mía, cuando acabe esta mierda, quiero jugar unas juntas partidas a esto porque hay checkpoints. ¿Han cambiado los mapas? Eso me mola muchísimo porque ya estaba cansado de ver los mismos mapas. Ya me lo sabía de puta memoria. ¡Qué buena! Bueno, vamos a salir para afuera. Ha sido muy buena, la verdad. Vamos a ver. Ir a... Esto de nuevo puentes. A ver. Puentes. ¿Qué es esto? Esto es como... Vale, es otro lobby distinto de los demás. O sea, que debe ser... Esto... Vale, esto es para entrar. Espera, ¿y esto qué es? Inicio del parkour pasillo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me estás contando? A ver. Vale, me caigo. ¡Eh! Y me teletransporto si me caigo. Qué guapo, ¿no? A ver. A ver. Espera, este lo voy a tener que hacer de carrería. Ahí. 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 ¿Qué habrá al final? Tengo interés ahora por saber qué habrá al final. A ver. Perfecto, es un checkpoint. Perfecto. Eh... Vale. Perfecto. Y me caigo. Bueno, pues... Está bien saberlo. Me la suda. ¿Qué por arriba, tío? Ahí se va por ahí. ¡Hostia! ¡Hostias! Y acaba ahí. ¿Y ahí qué hay? No sé. Eso ya lo tendré que averiguar. Tendré que ver qué es lo que hay. Bueno, vamos a hablar con este señor. Y vamos a entrar en... Esperando en esto. Una 40 de 40. Tiene que ser una... Aquí una... Aquí nueve. 9 de 40. Supongo que habrá que esperar a que haya 40 personas. ¿Cómo va esto? ¿De qué trata? A ver si me dicen algo. O me tengo que joder. Selección de equipo. Bota. Tienda de kids. Vale, probar el dinero. Ah, gratis. Dinero y cosechador. Rompiendo tierra y hierba recibes 50% de probabilidad para destruir alimentos. Hace un pico de madera al inicio con prisa 2 durante 2 minutos. Vale. Ah, y según sea serio de Dios, claro. Sube el 50, 60, 70%. Y esto, pues, durante 5 minutos y durante 7 minutos. Vamos a coger esto. No sé qué coño es. Vamos a ver qué... ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Es un lobby o es el mapa en sí de lo que haya que hacer? No creo. Ah, es un lobby. Tiene aquí... Vale. Vale. Vamos a hacer el par por este extraño. Y eso, por aquí. Perfecto. A ver. Saltamos, 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 saltamos... Mierdas. Puta vida, tete. A ver. Y eso de abajo había como una especie de... Como un establo o algo... A ver. A ver. Espera. Pondes por aquí. Vamos a mirarlo. Vamos a tirarnos y vamos a mirarlo. Lo cual es algo importante. Vamos a ver. Es como... Hostia, qué guapo. Es como un castillo al revés. No sé. Madrid. 10 votos. Puentes de hielo. ¿Madrid? ¿Madrid de qué, oh? Ay, la madre que me parió. Vamos a votar a Madrid. Madrid es una lombriz. Yeah. Venga. Vamos para allá. A ver si empieza esto. 15 segundos. Estoy nervioso. No sé qué coño va a pasar. Espera. Instrucciones. Los puentes en un modo clásico. Estoy con otro equipo. Tienes 10 minutos para conseguir materiales por una batalla épica. Ah, esto es como The Walls. Es como putos The Walls, tío. O sea, vale. Esta partida es en plan The Walls. ¿No? Parece. O sea, conseguir todo lo que puedas y cuando acabes de conseguir todo lo que puedas, pues violas un patito. A ver. Tenemos prisa 2 con esto. Vamos a ver. Nos metemos aquí una mina. Perfecto. Sí, sí. Esto es The Walls, tío. O sea, es The Walls pero sin... Ah, esto no lo puedo picar, tío. La madre que me parió. Sí, bueno. Prisa. Prisa 2. Prisa mi polla. A ver. Vamos a picar esto. El hierro supongo que con madera... No. Qué bueno. Hay que conseguir piedra. Conseguir madera y hacer un... Bueno. Esto voy a cortarlo. Voy a cortar la parte en la que me cheto y luego ya vuelvo a grabar cuando acabe. Bueno, cuando acabe, también se puede referir a cuando esté cogiendo madera. ¿Eh? Pues si acabo de coger 2 de madera. Ahí está el otro. ¿Y esto? ¿Qué es esa mierda que me sale del culo, tío? A ver. Me estoy empanando, ¿eh? Tenemos 8 de estos. Necesitamos... Ah, mira. Tenemos aquí mesas de crafteo. ¿Pertenece? ¡Ay, qué hijo de puta! Vale, perfecto. No se puede usar mesas de crafteo de otros. Bueno, si se aseguran de que no esté racaneando hornos y tal. Bueno, la verdad que eso está guay. Los cofres espero que también pase eso y sea como, pues en plan, propios, ¿no? Eso sería la polla. A ver. Mmm... Perfecto. Tenemos una espada que no la necesito para nada. Quería hacerme un pico. Me cago en todo. Sí, tonto. A ver. En un principio, otro palo aquí. ¡Lol! Es que vayan las que hay, ¿no? Porque me aparecieron dos palos así del culo. Venga, nos piramos. Mmm... Nos volvemos a meter en la mina esta. Vía hierro, había visto yo. Que ya lo habrá cogido la gente. Por supuesto. Ah, no, tío. Esto viene a ser putos de walls, tío. Vamos a coger esto. No, hay poco hierro. No, no hay. ¡Para mí! No sé si lo cogí. Creo que no. Ah, sí, sí lo cogí. Creo. Creo que era ese. Vale. Mmm... Aquí hay. Aquí hay hierro. No se ve una mierda. A ver si alumbran esta gente o algo. Hierro para mí. Yo creo que lo primero sería una pechera. Después de la pechera, una espada. Y después de la espada, pues ya... ¿Qué es esto? Uy, esto lo van a tener que arreglar un poco, ¿eh? Porque está un poco... Lagueado el sitio. Si es porque... ¡Uy! A la con H también. Venga. A la chapa a corregirlo. Vamos a bajar aquí. Aquí no hay nada. Aquí hierro. Para mí. Para papi. Voy a coger más carbón. Aunque creo que estamos sobrados ya de carbón. Necesitamos hierro. ¡Ay, la madre que me parió, tío! Pero ¿y esto? Los hornos tampoco se pueden abrir y picar. No. Vale. Está muy bien protegido esto, la verdad. Este cofre supongo que no haga nada. Y... no sé, tío. No sé. Vamos a picar hacia ahí. A ver. No es tan fácil encontrar hierro como en... En Mega Walls y en The Walls. Pero tampoco... Tampoco es tan difícil como en un Survival. Vale. Ten cuidado porque aquí... Vale, vale. Ya tenemos 10. Perfecto. Vamos a hacernos un horno. En ese crafteo que fuera. Pero igualmente me está molando mucho que hayan añadido esto, la verdad. ¿Dónde está mi mesa de crafteo? La madre que me parió mi mesa de crafteo. Ahí está. A ver, joder. Aquí está. Vamos a ver. En un principio... Más palos... No, ¿pa' qué? Sí, pues una espada. Más palos... Ah, soy tonto. ¿Cómo voy a hacer una espada si no tengo el hierro cocinado? A ver. Esto por aquí. Metemos esto y esto. Y nada, hay que esperar. Usted está en el equipo rojo. Perfecto. O sea que... En vez de muros... Como en Mega Walls... Lo que hay pues son... Una especie de... Vamos a hacer comida. Necesitamos comida. Una especie de islas... En plan Skyblock. Jarto. Y lo que hay que hacer es... Pues hacer puentes. Pues está muy guay, tío. Me está molando, me está molando. Me va a faltar comida, creo yo. Me quedan ocho solo. Y no sé dónde voy a sacar yo comida. Vamos a hacernos la espada ya. Ponle hierro al asunto. Perfecto. Aquí la espada. Eh... ¿Dónde está mi espada? Ah. Eh... ¿Lol? O sea, mira si hay lag. ¡Hostias! La madre que me parió. Esto no es lag, ¿eh? Esto es lo siguiente. Bueno. Está bastante guay esto, ¿eh? De momento me está molando. No sé cuánto quedará el vídeo, la verdad. Pensé que estas partidas iban a ser más cortas. Así que este vídeo igual dura más de lo que yo pensaba. Pero bueno, oye. Que tampoco es algo tan... Que mola, ¿no? Verlo, digo yo. Ya que es nuevo y tal. Esto ya está. Hacemos pechera. Me diréis. Tío, pero que todos están cogiendo hierro y tú estás aquí. Pues la verdad es que sí. Vamos a ver si encontramos algo más. Porque si no vamos a llevar putas. Para hacerme unos pantalones o... Mira, aquí hay más hierro. Unos pantalones o algo. Aunque voy a... Voy a intentar jugar guay. Voy a intentar jugar guay esta mierda. Perfecto sería encontrar un puto arco. Pero claro, un arco a ver cómo lo encuentras. O sea. Hilo o algo así. Si mis arañas... Y si hubiese mobs... Madre mía, que lag. ¿Lol? Diamante, tío. O sea, encuentro diamante. Encuentro puto diamante, chaval. Dime que solo es... No solo es uno. Si solo es uno es que no va a ser para nada. Ni lo voy a coger porque necesito un pico de hierro. Y no voy a gastar el hierro en esto. Bueno, dejo así el descubierto. Por si alguien pasa por aquí y lo ve. Antes de que acabe. Que queda un minuto. Queda un minuto. Queda un minuto. Queda un minuto. Tengo que subir ya. Tengo que subir ya. A ver. Vamos a subir. Voy a viajar rápidamente. Y vamos a prepararnos. Porque parece que esto va a empezar... No sé si no estoy... No creo que no esté el transporte a ningún lado. No, no. A ver. 29 segundos. Tienes 10 minutos para conseguir. Después de ese tiempo los puentes se construirán. Ah, se construirán solos. Y podrás participar en un gran PvP. Vale, vale. Se construyen solos. O sea, yo cogiendo madera... Bueno. A mí me habían igualmente. Por favor. Esos dos más. Con 5 me hago un casco. Quedan 7 segundos. 5 segundos. 3 segundos. Espero que no venga nadie de la que me estoy haciendo el tal. Bueno, mira ahí. Reojo. Vale. Parece que ha empezado ya. ¿No? Sí. Pero no sé dónde están los puentes. Venga, por favor. Todo el lado, tío. ¿Dónde están los puentes? Ah, no. Aquí constru... Ah, sí, 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 sí. Se están empezando a construir poco a poco. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga, equipo. Venga, equipo. Hostia, este con día mal. Pero esto... ¿Y esta gente cómo se cheto tanto, tío? Venga. Vaya. Me ayuda. Yo soy potente. Fuerte como un oso. Un oso de guerra. Venga. No sé si existen los osos de guerra. Pero bueno, yo me los invento. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y esto? ¿Y este lag? Me meto con este tío. Vamos a matar a alguien. Ahí hay verdes. Ahí hay verdes. No, azules, azules. Los verdes que son héroes. Vale, igual es que... Vale, se lo van a follar, eh. Se lo van a follar y a mí también. ¡Hola! ¡Follarme! ¡Oli! ¿Me folláis, please? ¡Oli! Uno contra uno, venga. Vale, puta mierda de juego. ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Cómo se chetaron tanto, tío? No sé. Bueno, vamos a visitar otra cosa. Esto no. ¿Cómo se sale? Bueno, sinceramente, sin un juego... Tampoco me ha disgustado. Pero tampoco me ha encantado. Si quiero hacer algo de ese estilo, me voy a Mega Walls. Que sé utilizarlo mejor, sé jugar mejor. Y tampoco... No sé, no me lío tanto. Vamos a visitar Pizza Spliff. Como vemos, también tiene un propio lobby. Vamos a ver. Pizza Spliff 1 y 2. Vale, vamos a entrar en el 1. A visitar. A la gentecilla de por aquí. Vale, el lobby es completamente igual a lo que había antes. Y vamos a... Pues no, no vamos a echar la partida. ¿Para qué? Si es igual. ¡Hostia, Kirito! Kirito, 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 Kirito. Venga, y un Sonic. Venga. Yo creo que ya está bien. Ya he enseñado bastante. Ya subiré algún gameplay jugando en eso de los puentes. En Escapar a Bestia 2, ahí sí que voy a jugar como un cosaco. Porque, sinceramente, yo creo que me va a gustar muchísimo. Y nada, eso. Que si no me enrollo como siempre. Venga, hasta luego. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta!